Buenas, muy bienvenidos a un capítulo de Astronair, capítulo 20, tíos, capítulo 20, cumplimos ahí unas dos décadas ya de capítulos Muy bien, vamos avanzando yo creo en buena dirección Y estamos aquí en la cueva esta, tíos, que mirad, mirad la cueva esta, la cantidad de tesoros que tenía, tíos, muy buena cueva Muy buena cueva, vamos a intentar coger, a ver, ¿cómo tengo la marchita? Tengo dos de dinamita, la dinamita no me gusta mucho Ya os lo digo, me parece un poco bluff, debería explotar mucho más fuerte, debería ser mucho más cañera Para mí, esto es cosa de opinión personal, pero bueno, tengo uno de compuesto, anclajes tengo El filtro de oxígeno es bueno aquí, ¿verdad? Y me hace la misma función, así no lo tengo aquí y ya más o menos sé yo lo que tengo y lo que no Vale, voy a coger el amonio y voy a intentar sacar las cosas para investigar Por cierto, aquí maté a dos plantas con la lucha muerte esta que tuve aquí, pero no veo que yo haya sacado nada Aquí no hay nada y aquí evidentemente maté a dos plantas y no he sacado nada Bueno, tengo uno allí, tengo un flabber de esos verdes A ver, ¿dónde está? Eso es, píllalo A ver si el coche no se me vuelve a buguear ¿No? ¿Veis? Ya se me está liando Eso es, y el amonio lo vamos a... El amonio lo vamos a coger también, vamos a ver si aquí debajo hay algo, no hay nada ¡Qué bonito sonido! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Hostia, el amonio se mete debajo de la malaquita Pues uno Ahí hay las trompetas del averno Buen amonio, ¿eh? Muchísimo, vale Van dos, creo Eso es ¿Te os habéis fijado que he cogido simplemente un chispín de la terita y ha sonado que he cogido uno? Eso es porque ya tenía en la pistola, en la memoria de la pistola tenía guardado que había cogido un montón antes Lo digo porque eso responde a la pregunta de Oye, la pistola Si ahora estás cogiendo, por ejemplo, este poquito de amonio y cambias a otro material Esto de aquí se pierde, ¿no? Se queda en la memoria de la pistola Y cuando vuelvas a coger amonio, sigue de donde lo dejó ¿Vale? Lo digo porque alguno en los comentarios me lo ha dicho Oye, desperdices material y tal, si coges varias cosas mezcladas No es verdad, ¿vale? No se desperdice material Puedes comprobarlo vosotros mismos De hecho, aquí lo hemos comprobado Vale, vamos a coger algo de la terita también Que esto es aluminio rico, rico Todo lo que cogemos ahora es menos que tenemos que coger para luego ¡Eh! Hostia, que... Vale, espera, espera, espera Esto no mola, esto no mola Vamos a ponerlo todo aquí ¿Ve una tormenta? Que el efecto de sonido no esté es una putada Oh, shit Deberían estar moviéndose los ventiladores estos un poco más rápido, ¿no? ¡Oh! Menos mal que me he metido Oye, los cubos tienen demasiada fuerza No mueven un tanque como este, no tiene mucho sentido Es como si tú te hubieras metido en un tanque Viene una tormenta de arena Y el tanque empieza a desplazarse ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muyendo el cacharrazo! ¡Hostia! ¡Mira, mira el Flaver lo que está haciendo! ¡Mira el Flaver! ¿Lo veis? ¡Oh, se está deformando! ¡Uf! Por cierto, lo siguiente que meten en el parche Creo que dijeron que era el Terrain 2.0 Terreno 2.0 Este tío está desplazándolo Pero esto no puede ser, ¿no? ¡Oh! Claro, normal que a ti te mates El Terrain 2.0 Creo que va a cambiar un poquito El tema de la física del clima O el clima era una cosa separada Que iba a meter junto al... ¡Hostia! Tío, está perdiendo una hostia de esto demasiado fuerte Dos cosas que yo estoy esperando El clima, ¿vale? La climatología Que la van a cambiar Van a meter más enemigos Van a meter, no sé si fauna Pero desde luego más flora Que eso es interesante, ¿vale? A mí me mola Porque el tema de los peligros Creo que está chulo Y luego Te da ese puntito de tensión No ese puntito ahí rico rico Y luego también iban a meter El tema del Terrain 2.0 Y van a cambiar el sistema Cómo se genera el terreno Y cómo tú interactúas con el terreno Cómo lo puedes excavar y tal Yo no sé si es que van a hacer Que las físicas sean realistas Y tú no puedes hacer un puente infinito Porque se cae Eso estaría chulo Vale, ¿me puedo salir ya? Porque la otra vez me salí Y me di un cubazo Vale, sí De repente se hace de día Han tocado algo Que no está del todo No está del todo bien hecho Han cambiado algo No sé qué es Pero bueno Ahí estamos Esto por aquí Y esto por aquí Venga, voy a seguir cogiendo ¿Tengo algo ahí arriba? No Voy a seguir cogiendo más cosas Que aquí tenemos cosas que aprovechar Investigación lo suyo Sería llevarme dos o tres, ¿eh? Lamentablemente no sé si va a haber suficiente Para llevarme dos o tres Pero bueno A ver, pilla, pilla, pilla Pilla, pilla por la orilla Eso es Ahí otro más Vale, vale Esta mena de laterita Tiene pinta de ser más grande Tiene pinta de ser de las tochitas Porque llevaba como tres Y acabo de coger cuatro A ver Es el día de los bugs Está buggeado el sonido, tíos Se escuchaba la pistola Ahora no se escuchaba Luego se escuchaba Voy a currar uno, todo esto A ver, pon aquí Otro de estos Y vamos a pillar Esta malaquita Claro que sí Claro que sí La malaquita rica Que ha salido ahí una columna Es un poco extranje Vale, pero ahí está Pero estaría guay Que si yo pico esta columna La cueva se derrumbara Por esta zona, ¿no? Estaría chulo, ¿no? Es como que el peligro De cuidar donde picas, ¿no? Porque se te puede venir Abajo todo el terreno A mí me molaría, la verdad Lo que pasa es que creo que Este juego no está pensado Para la física en ese Las piedras ellos se caen y tal Pero para dar una sensación de físicas Pero nada, poca cosa ¿Ya está, tío? ¿En serio? Pues Ya está Esta es la mierda Que había aquí de malaquita Dos de malaquita Vale, ahí veo Aquí puede haber algo Para investigar Vamos a Envalentonarnos Uno Dos Te piro, te piro, te piro Naranjito Correte 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 A matar otro, matar otro Eso es Uh, hay uno Uy, me ha disparado No puede ser Vamos a ver si hay algo más por aquí Mientras que huyo Como un cobarde Ahí hay algo Eso que escucháis por ahí Vale, es un cráter de esos Que he echado humillo Vale, aquí ¡Oh! ¿Lo habéis visto, no? Plantas de la muerta ahí abajo ¡Eh, eh! Que está llegando hasta mí ¿Qué hace? No puede, ¿no? ¡Eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué tensión de cueva, coño! A ver ¡Uf! ¿Qué es eso? ¿Ahora? A ver ¿Qué es eso? A ver, nada ¿No? Me dio un macarrón más raro, tío ¡Uh! Más amonio Vale, el amonio ¿Por qué necesitamos tanto? Entre copillas tanto Porque si queremos hacer la nave espacial ¿Vale? Tendremos que salir del planeta De alguna manera, tíos Vale, lo puedo coger, eh Puedo, puedo pillar A ver Ahí no hay nada para me seguir Uno Dos Oxígeno Vale, vamos a volver por el oxígeno Porque así recargamos también el filtro que tengo encima Incluso podría poner Uno de estos para acá Eso es A ver, ¿hasta dónde lo puedo tirar? Bueno, lo puedo tirar bastante No tengo O sea, ¿puedo hacer otro? Pues es verdad Puedo hacer otro Anclajes Y no estamos aquí todos Con la miseria, ¿no? Con la miseria Ahí estamos A ver, ¿hasta dónde llega esto? No Un poco más Y este de aquí ¿La curvatura la hace o no la hace? No la hace No la hace Ah, esto sí Y aquí Este Vale Ah, mira Y compuesto ahí también A ver Bueno, compuesto Si quiero coger A lo mejor Y hacer más anclajes Sí que podría venirme bien La verdad Quítame estos pepinos de aquí Que no me molan nada El pepinazo Ahí estamos Ya está, ¿no? ¡Oh! ¿Qué da más? Hostia ¿Una mina grande? Y todavía queda un poquito más Y otro poquito más Y otro poquito más Y otro poquito más Ya está, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí Sí, sí, sí Ya tiene pinta de que sea Vale Eh Uf Y se me ha caído hasta en el suelo No me había dado cuenta, macho Menos mal que me habéis avisado ¿Vale? Alguno de vosotros creo que ha gritado Lo he escuchado Unas voces que venían del futuro Vamos a dejarlo en el coche Pero deberíamos de dejar de coger ya hostias Amonios y historias Y deberíamos empezar a coger solamente investigaciones Yo os lo digo Estáis muy pesados con el amonio Y no puede ser A ver, esto aquí Los anclajes, ponlo aquí Para yo, ¿eh? Entenderme Hostia, que no me queda más hueco No me jodas Ah, sí, sí Uh, sí, sí No me queda más hueco Esto es Esto es Gloria bendita Eso es Si se buguea el coche Pues ahora es cuando te putea De verdad Pues lo tienes a full cargado Mira, si hay otro ribetodo Lo tienes a full cargado Y resulta que Pup Desaparece Y tú Ja, ja Jo Que bien Que divertido Jugad al juego No tiene bugs Jugad al juego No tiene bugs Y eso pues no se ha pasado Y entonces pues Como que Ahora El coche ya Ahora mismo Podría estar bugueado fácilmente Ahora mismo Ah, justo ahora Podría estar bugueándose ¿Y qué pasaría? Pues nada Que te tienes que aguantar Y tienes que seguir jugando Porque es maravilloso El mundo de los bugs Ay Termina de construir el camino Hostia Eso es Vale Y ahora aquí pongo uno de estos Pero no te pongas así Un poco más para acá Un poco más para acá Eso es Vamos a ver Que hay por aquí Necesito A ver Voy a pegar una carrera Porque a lo mejor estoy yendo A un sitio que no toco A ver ¿Aquí hay que investigar? No Muere Energía No quiero energía Más malaquita Pero ahora mismo malaquita No quiero Quiero investigar Ah Ah, espérate Espérate, espérate Es verdad Había un tomate cósmico Cósmico porque es de Thanos ¿Vale? Es cósmico Por no decir del infinito Un tomate del infinito Que se pone el guantalete del infinito Guantalete de la fruta del infinito Pues ahí va el tomate del infinito Lo forman un tomate Un pimiento Una berenjena Una zanahoria Una col Y... ¿Cuánto llevo? Un pimiento Una zanahoria Una zanahoria Una zanahoria Y... Y un rábano ¿Vale? Es lo que forma el guantalete De la fruta del infinito Y son frutas del infinito Cada una tiene un poder ¿Vale? Una es la fruta más ácida del mundo Otra es una verdura Que te da poder de fuego La lengua ¿Vale? Tú le hagas el poder de fuego No vale para nada Pero ahí está A ver, espérate un segundo ¿Esto era por aquí? Tomate de la muerte Sí Ah, eso ¡Eh! ¡No! Vale, sí Puedo coger Este lo pongo arriba Ya llevo tres Puedo coger uno más Solamente uno más Solamente uno más Esta guada me ha gustado Esta guada la verdad es que está chula Me gusta Me está gustando Puedo poner uno más Que es el de la... Proa El de la proa La parte delantera ¿Vale? Proa popa Proa delante Proa detrás No, proa delante Popa detrás Estribor izquierda Vapor derecha ¿Cómo lo sabes? Porque tú tienes que decir ¿Qué digo antes? ¿La popa? ¿La proa? ¿La proa o la popa? Pues siempre digo primero Proa popa Delante a atrás ¿Vale? Igual que dirías antes ¿Qué dirías antes? ¿Antes atrás? ¿Alante o alante atrás? Pues alante atrás Pues eso Ya está Es el truco No hay más ¿Qué dice antes? ¿Derecha izquierda o izquierda derecha? Izquierda derecha No paso militar Pues primero Vapor y luego estribor Izquierda derecha Vapor estribor Eh... ¿Eso qué es? Un bug de luz Ahí Un ángel Un ángel que viene a por nosotros No hay nada aquí para investigar Más amonio A ver Hay un momento en la vida Dentro de todo naranjito En el que el amonio Ya no hace falta Y eso es una salida Esto es otro túnel Enorme A ver ¿Podría coger este amonio? Sí, podría coger este amonio Sí Y nos quitamos de tontería ¿Verdad? ¿Se han pasado con el amonio En esta cueva? ¿Se han pasado en la cueva del amonio? Mira la barbaridad, ¿no? Menuda barbaridad, chaval Vale, llevo dos Estoy entrando como en otra cueva, ¿no? Estoy haciendo agujero Estoy entrando en otra cueva Mirad Llevo tres Dará para un cuarto, ¿eh? ¿O no? ¡Oh! Un cuarto Lo tengo Vale Por aquí nada Había un tomatito cósmico Ah, le he cogido el tomate cósmico Pues creo que había algo más Oxígeno Uf No me había dado cuenta Creo que había un agujero Por aquí Creo que era aquí Ahora lo miraremos Recárgate a tope Se tiene que recargar eso Se tiene que recargar la pistola Aquí arriba, ¿vale? ¿Veis que se está recargando? Ahí, ahí Que se recarga hasta arriba Que eso nos da un montón De libertad de movimiento Listo Vamos a ver Por aquí ¿Qué hay? Por aquí ¿Qué hay? ¿Esto es el mismo túnel? No, no es el mismo túnel Es otro Bueno, puede ser que sea el mismo Pero que conecta Y yo no veo nada, tío O sea, esto es bajar ahí El suicidio No, no, no Dejate de rollo De rollo porque Porque no Porque no Cuando tenemos mil cosas aquí Para investigar ¿Eso qué es? No, no, no Son rocas Rocas místicas Y por aquí ya hemos ido Y por aquí recto ¿Qué hay? ¿Frutas del infinito o no? Vale, aquí abajo está la cueva Vale, ahí está mi... ¡Eh, pájaro! Vamos a ver ¿Os puedo picar, cabrones? Vuestra existencia se va a emputearme Motherfucker ¿Qué ha conseguido salir? ¡No, no, no! Vale, vale, vale Quieto, quieto Viene como arrastrándose Viene como arrastrándose Se evade, se evade Se evade Vale, hay que picar esa Hay que picar esa Vale, hay otra Hay otra, ¿eh? Hay otra ¿Hay otra? ¿Dónde está? Sí, sí, sí ¿Hemos picar? ¡Sí! 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 Vale Vale, vamos un momentito Y desaparece el veneno El veneno que me quiero morir Dame veneno Ahí estamos A ver A ver, ahí abajo tenéis frutas cósmicas Para mí, ¿o no? Hostia, pero que tú Nelaco, ¿no? A ver Yo tengo Un instinto Robinson Crusoe Muy potente, ¿vale? Yo quiero bajar ahí abajo Esto es así Supongo que algunos de vosotros También querrá Otros no Dirán, no, tengo miedo Esto no es sitio Para tener miedo, tío O sea, el naranjito tiene miedo Pero nosotros tenemos que ser valientes Vamos a ver Esto Reto por aquí Aplánalo Eso es Aliza el terreno Con doble Z, ¿vale? Aliza Ahí estamos Oxígeno, ya estamos Mierda Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Ya he tocado fondo? Creo que sí, ¿no? Es que no veo nada con el polvo ¡Ah! Corre Vale, tengo que crear Aquí unos conectores Ahí estamos Otro por aquí ¿Hasta dónde puede llegar? Bastante No, no, no me hagas eso Vale, vamos a la quita Que no me hace falta Y baja Otro tercer túnel ¡Wow! Vale Ahí veo, ahí veo plantas, ¿eh? Ahí veo, ahí veo chichas Ahí veo chichilla Ahí veo chichilla Dime que tienes algo Para investigación In the morning ¿Nada? Más plantas de la muerte Y vuelve a bajar ¡Wow! ¡Wow! Vale, esta cueva se está complicando Más de lo que yo pensaba Esta cueva está tocha Esta cueva está tochita Vale, ¿podemos bajar quizás por aquí Haciendo una especie de Raca gana plan? ¿O no? A ver Puedo bajar por aquí Así Así un poquito Caballatope Caballatope Eso es Y ahora Por aquí Aquí voy a alisar, ¿vale? Aquí voy a alisar Eso es Ahí estamos Y ahí vas bajando Vas bajando Vas bajando Ahí estamos Aquí Alisar Vale, vale, vale Yo creo que Yo creo que perfecto, ¿eh? Nos ha salido una Además nos ha salido una rampa Magnífica, tío Mira que lisita está, tío Es que Qué maravilla Me encanta Me encanta cuando los planes salen bien Maravilloso Maravilloso Wonderful, wonderful Más plantas de la muerte Y ¡Oh! No sé si las veis ¿Vale? Con la oscuridad del vídeo Pero Plantas ahí, plantas ahí, plantas ahí Vale, espérate Necesito bajar aquí un Un pepinazo de estos Te conectas Gracias Y ahora otro aquí ¿Vale? Para que no haya problemas ¿Puedo bajar más? Sí Sí que puede, sí Vale No sé qué matar primero Vengo a exterminarlas A todas O sea que Voy a reventar a esas Que seguramente tengan algo para investigar O no Es que es A ver Tengo que quitarlas estas, tío Porque me pueden Me pueden pillar el prevenido ¿Vale? Una, dos y ¡No me da tiempo la tercera! Me cago la leche Corre, corre, corre Corre, corre Y hago el salto de la muerte Salto de la muerte Corre, corre, corre Oh, lo hice Lo hice ¿Qué hay por aquí? Aquí no hay nada ¡Eh! ¿Y esto lo voy arriba? ¿Y esto lo voy arriba? Es una No, es una roca No tiene nada, ¿no? No A ver Más malaquita, tío Es el sitio de las malaquitas Pero aquí no veo nada así interesante A través de la roca No hay nada Vale ¿Este árbol puede tener algo? Hay poca... Es raro, ¿vale? Pero a veces los árboles tienen algo debajo No, en este caso no En este caso no Vale Tensión, tensión con el aranjito, ¿eh? Vamos para allá A ver, esto, bájalo un poco Esto creo que no me hace falta hacer ninguna cuesta, ¿no? Esto ya está bien, ¿no? De terreno para subir y para bajar y tal Vale, sí, más o menos Más o menos, por aquí puedo entrar y subir yo Vale Lo que sí estaría guay poner aquí a lo mejor uno de estos Ah, mira, qué bien Se ha puesto automástico Para yo saber, el punto de entrada y de salida Es este, vale Sacamos la pistola Cuidado que estos sueltan pinchos, ¿vale? O sea, si te acercas, chaca Te... te revientan Aquí ya no quiero Pero bueno, gracias por nada Sueltan semillas, tío Las semillas las puedes coger, por cierto, ¿vale? Las puedes coger, las puedes sembrar ¿Vale? Las pones así y se siembran ¿Qué es eso que se ha escuchado? Ah, no, energía Las semillas esas las puedes poner, las puedes sembrar en tu casa, tío Que tienes ahí, pues... No sé, la verdad es que no sé Una cosa que no tengo claro Es si coges esa semilla y te la llevas a tu casa Y las siembras ¿Hay alguna probabilidad de que debajo de esa semilla crezca algo para investigar? Porque esa vuelve a crecer, ¿eh? Se vuelve a formar un champiñón Ya lo hicimos en la temporada anterior, creo que fue Se forma... Mira, a ver, si yo esto lo cojo, ¿vale? Lo pongo en mi mochila y tal todo el rollo Y lo siembro, ¿vale? Crece un champiñón Así de grande Como estos de aquí La pregunta es ¿Puede crecer algo para investigar debajo? Porque a lo mejor puedes hacerte una plantación de la hostia de grande ¿Vale? Y de vez en cuando, cuando ha crecido La podas Vuelves a sembrarla Y a lo mejor te van saliendo cosas para investigar debajo Joder, no lo había pensado A lo mejor sería A lo mejor sería bueno hacerlo en el futuro Ahora, si no puede crecer nada de investigar debajo Es tontería Estarías haciendo el tonto eternamente Pero bueno Vale ¿Dónde está? Ah, joder, tío ¿Dónde está el punto de...? Ya se ha bogeado Ahí Vamos a coger aire Vamos a pegar una carrera al otro lado de la cueva ¿Cuántas de estos me quedan? Me queda cero Vale Y dos espacios, ¿eh? Y todavía no he conseguido nada para investigar, tío La hostia esto A veces se resiste demasiado, para mi gusto A veces es muy fácil y a veces se resiste demasiado Vale, esta cueva es gigantesca Cueva gigantesca, sí Sí que es gigantesca, sí ¡Dios! ¡Uf! Que no le veo el fondo ¡Wow, wow, 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 wow! Malaquita ¡Oh, shit! Vale, ahí sí que podemos tener algo, ¿eh? ¡Wow, tío! ¿Cómo llego ahí abajo? Sin El problema de llegar ahí abajo es que no tengo No tengo compuesto para hacer más anclajes Ese es el problema No, está demasiado alto, tío Está demasiado alto Dime que aquí hay algo, tío Me investiga ¿No? Y aquí debajo de estas cosas Tampoco nada Voy a ver qué hay aquí ¡Uf! 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 Esta cueva es infinita ¡Infinite! ¡Code! A ver ¡Uf! Vamos a ver si hay aquí, tío Por lo que sea A ver, voy a quitar la energía, ¿vale? Porque si por lo que sea cojo esa laterita Pues prefiero coger la laterita Vale, es una Hay una tormenta, ¿eh? ¿Es que sí? Hay una tormenta en el exterior, ¿eh? No sé por qué Pero me está afectando dentro de la cueva la tormenta Vale, y el oxígeno está a punto de acabarse, tío Tengo que salir corriendo ¡Oh, shit! No ¿Llegaré o no llegaré? No me he dado cuenta, ¿eh? No me he dado cuenta No me he dado cuenta de la alarma al 50% ¡Aaah! ¡Dios! Rellénate Lo de la pistola también ¿Cómo se ha acabado el sonido? Ahora Ahora te da para un ratico potente, ¿eh? Esos filtros de aire, por cierto Podemos coger un montón Y llevar un montón de filtros de aire Si queremos investigar a tope una cueva, por ejemplo Sin necesidad de estar parándonos para poner el otro Vale, vale Coge la laterita Unamente Eso es Y algo que te llevas Ya no tengo más espacio para nada, ¿no? No Porque has cogido toda energía Tío, ¿en serio no va a salir nada para investigar? Nadie mía, chaval Nadie mía, chaval Y ya Otro laterita No voy a coger más Pues ya no tengo espacio Saca eso de aquí Esto parece rosas Que ya no tienen nada Voy a investigar debajo, ¿no? ¿O qué? O es cosa mía Más amonio Mía 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 de la cueva Es que no se acaba No se acaba, Dios No se acaba Y yo aquí ya Me estoy agobiando Porque no tengo No tengo Esto que es un regalito de juego Que voy a coger del cerebro Hasta luego ¿De repente? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Están ahí? ¿Queda? Sin hacer nada No he entendido nada, ¿eh? No he entendido eso O sea ¿De dónde ha salido eso? Justo cuando digo Me voy Hasta luego, Mari Carmen Y de repente ¡Bum! ¿Qué es eso? El juego dice Venga, va Que he sido malo contigo He sido malo contigo Tú te mereces algo más Pues sí, tío Naranjito se merece algo más Sube, sube, sube Y ya estamos ahí Oye, pues sí que estamos cerca He bajado un plan caracol Sé que estamos cerca Oh, qué bien que a gusto Me quedo Sube, tío Sube ¿En serio? ¿Me vas a hacer? ¡Eh! ¡Ay! Venga Hostias Y el coche ¡No se ha bugueado! No se ha bugueado Vale, sabré volver a casa Con todo este amonio Todo este Laterita Malaquita Investigaciones y tal Creo que era para allá, eh En dirección a esa cueva Pero voy a subir aquí arriba Para verlo bien Las balizas están No veo balizas Energía tengo, eh Simplemente que No le está dando la gana Subir Voy cargadísimo Ah, vale, vale, vale Ahí Esas son las balizas Creo mías, eh Sí, creo que Diría que sí Ah, mira ahora de día Que bien se ve todo Es el melón místico Hostia, el melón El melonazo Ese melón no hace nada, vale Bueno, en principio antes No hace nada Espérate, voy a bajar Voy a verlo Voy a verlo Pero en principio este melón No hace nada No puede clicar No puede hacer nada No sé si tiene algo No, no tiene nada Supongo que son tipos de Son tipos de flora Que tiran poniendo en el futuro Que hará cosas No sé Lo de investigar, por ejemplo Me gusta ¿Cómo acelera de repente el coche? ¿Qué ha pasado? Está abajo Eh Joder, se está dando la sensación Hasta de que da saltitos De lo rápido que va Mete un turbo La flora para mi gusto Está un poco Descompensadilla, vale Es peligrosa y tal Pero hasta cierto punto Cuando coges el truco Más o menos Si consigues correr bien Con naranjito y tal No pasa demasiado peligro Pero deberían buscar Algo más de originalidad Simplemente una nube verde Que te toca y tal Es lo que siempre digo Con este juego Este juego ¿Es un amonio? Ah no, no Es un resina Digo, joder El amonio estaba aquí En la entrada Y no lo he visto El juego empezó Muy guay, vale Con unas ideas muy chulas Vale, de generación de terreno El astronauta Que lleva un planeta Varios planetas y tal Pero como que lo hicieron Eso de base Y ya como que Dijeron, vale Si queremos ampliar el juego Tenemos que empezar otra vez de cero Tenemos que cambiar Todo el sistema desde cero Mira, ve el terreno Que no se genera bien ¿Veis esto hacia arriba? Y ahora está generando Según yo me acerco ¿Veis? Ahí arriba no se ha generado Y tal Y ahora se vuelve a reje Tira No No te caigas Hombre No te caigas Hombre No te caigas Hombre No te caigas No te caigas No te caigas ¿Puedes subir? A ver El primero ha subido Y el segundo Y el segundo Está subiendo Está subiendo ¡Oh! A ver El terreno se vuelve a generar ahora Y eso provoca bugs Y provoca errores ¿Vale? Sobre todo con los coches Pues eso Yo creo que tuvieron que reempezar Otra vez la historia ¿Vale? De la base Y todo el temazo Y entonces como que ya les cogió El toro Y dijeron ¡Buah! Pues ahora hasta que saquemos El juego definitivo Si tenemos que volver A lo menos que se llevaron Imagínate ¿No? Dos años de desarrollo Para enseñarnos lo que nos enseñaron En la primera alfa Hace un año De Astro Y luego dijeron Vale pues El juego ha tenido éxito Hay que sacarlo en versión definitiva A ver esto Mil bytes Me parece bien Empieza No, no Al revés Justo al revés Justo al revés Eso es Y dijeron ¡Hostia! El juego ha tenido éxito Hay que sacarlo en versión definitiva ¡Hostia! Pues no tenemos No se puede Tiene muchos bugs Hay que empezar de cero En aquel entonces no sabíamos ¿Vale? No sabíamos hacer el juego Pero ahora ya si Tengo un titanio aquí Que podía haber puesto para investigar Se me había olvidado Eh, 700 ¡Bah! Ponme 700 Sí, es gratis Y aquí tengo otro demás de titanio Se me había olvidado Que había estado sacando titanio Tíos Se me había olvidado ¿Vale? Que nadie me juzgue ¡Hostia! Sí me Me he enfado Esto aquí no lo puedo poner ¿Verdad? Pues eso tíos Y es como que dijeron ¡Hostia! ¿Ahora qué hacemos? ¿Vale? Es como diciendo Mira, te he hecho Te he hecho una casa ¿Vale? Te he hecho una casa Una muestra de una casa Para que veas Pero la he hecho de papel ¿Vale? No se ve para que vivas dentro Pero para que la veas ¡Hostia! Me gusta Continúala Y dirás No, es que ahora tengo que empezar Otra vez de cero ¿Vale? Llevo dos años Construyéndome de la casa de papel Pero ahora tengo que Que empezar otra vez de cero Y hacerla de ladrillo y de cemento ¿Vale? Porque es que la he hecho de papel Para hacerla rápida y tal Pues esto es para que os imaginéis Una historia yo creo parecida ¿Vale? Y esto siempre es de mi punto de vista Entonces han cogido y han dicho Vamos a hacer el terreno 2.0 Ya O sea que el 1.0 no te vale ¿No? Si lo hubieras hecho hoy en el principio No te hubiera valido Pero claro Como no Pues No El 2.0 es el futuro Ya Claro Es el futuro ahora Que Bueno Me pongo mal ¡Hostia! Entonces Investigación 2.0 Research 2.0 ¿Vale? Que es lo que han hecho ahora El Building 2.0 Los Rovers 2.0 El terreno 2.0 ¿Se han hecho un juego entero Otra vez 2.0? Es que dice Joder es que estamos en un eterno alfa De ya vi Estoy todo el rato viviendo otra vez Otra vez el terreno ¿Pero qué le pasaba al terreno de antes? Pues que el terreno de antes Que no era escalable Como decimos en Factorio Rapela y yo Sobre todo Rapela Que no es escalable Que simplemente tenías ahí un terreno Que servía para hacer Excavar y aumentar y tal Pero Pues no Pues no Ya no vale Entonces cuando han hecho el terreno Ya lo han reprogramado Lo han hecho bien Ahora dicen Vamos al terreno 2.0 ¿Qué significa eso? Pues todas las posibilidades El weather, el clima pues también Weather 2.0 Vamos a ver Que el viento que hay ahora No te mola Que eres una mierda Y que las tormentas funcionan Como funcionan Y que de repente Se te viene una tormenta encima Y están Pues no Pues eso tíos El terreno 2.0 Vale vamos a coger No, 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 no Me puedo saltar yo encima Y como que Como que Te empujo yo Sí Vale tenemos que hacer otra plataforma Porque aquí ya no me cabe esto Y tenemos esto en medio Que es el problema Que esto no lo puedo coger Esto lo puedo examinar Sí Puedo pedir Reiniciar transporte Decae Reciclar paquetes De activación existente Vale lo que hace Hacerlo desaparecer Y me vuelve a mandar los paquetes Lo que hace desaparecer La plataforma pequeña Que la tengo aquí La estoy usando ¿Dónde? La plataforma pequeña Ah la plataforma pequeña Fue la que me lleve arriba A las nubes A las nubes Vale pues nada Vamos a imprimir nosotros otra ¿Dónde tengo la impresora? Aquí ¿Por qué no puedo poner? O sea Eso es Hola sí tío Es que tampoco era tan complicado Vamos a ver Impresora mediana Fundidor Estrator de minerales No necesito una plataforma Catalizador de la cina No Claro Empezación No Plataforma vehicular No Ledge Plataforma A Podría aprovechar Para sacar otra Espera 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 Vamos a aprovechar Y hacemos un 2x1 Sacamos una plataforma De las grandes Sacamos esta Cuesta 3000 La cabrona Pero bueno Tengo de titanio ahí Tengo de titanio No me he dado cuenta Y he traído más Para investigar Vamos a sacar esta ¿Por qué? ¿Por qué no? Madre mía Madre mía Vamos a ver ¿Cuánto cuesta esto? ¿Dos de aluminio? Regalado chaval No tengo aluminio No tengo aluminio Tíos Esto es así Vamos a ver Tú Ve ya Porque esto Te va a llevar un pataco Pógete 2 de aluminio Espera Espera Que tenía otro aquí arriba No me he dado cuenta Eso es Ponlo ahí Cobre ponlo ahí Si puedes Tú ve Poniendo aquí también Aquí Eso es Eso es Y ve sacando aluminio A tu diplenis Y un poquito De malaquita Pues también No La malaquita Ponla aquí A ver si No Ya me he puesto Esto donde no es Esto aquí Esto allí Esto aquí Y eso No tengo más Solo he copiado Dos de malaquita Es verdad Vale Bueno pues algo de cobre Ahí va a tener Vale vamos a sacar Esto Y esto No 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 Eso es Imprimelo Tío Imprimelo Plataforma grande A tope Que no haya miseria Y me falta energía Que Bueno está gastando Ahora la del coche Que claro Hasta que no se haga de día Bueno pero está gastando esto O sea Ahí tienes energía Para un trenaco Mírate si tienes Todavía queda uno entero Y ese se está gastando ahora Lo que será guay Que te pusiera un porcentaje Ya no fuera tan visual Si no Con un porcentaje Molaría más A mi me molaría más Vale Vale a ver ¿Dónde la ponemos? Vamos a ponerla por allí ¿No? Vamos a aplanar este terreno Tirarla para allá Eso es Vale Aquí esto es como una especie de aparcamiento Más bien yo diría ¿No? Pero bueno La podemos poner aquí Podemos poner aquí Y podemos continuar esto para allá Aquí mola ¿No? Ahí está Y conectamos esto por aquí Aunque lo ideal sería Quizás hacer esto circular Hacer otro de esto Trifásico Para conectar el coche por allí A ver para hacer eso Generador No La impresora pequeña ¿No era? Examinar Divisor Es un divisor Es esto ¿No? Ah pero no puedo imprimir Porque está ahí encima Bueno pero si te pongo aquí Si ¿No? A ver Date la vuelta Como que se viene abajo Vale Examinar Divisor Esto es todo lo que yo quiero Y no me deja ¿Por qué? Porque estás en un sitio Que no mola Vamos a ver Ahí Ahora sí ¿Me dejas ya imprimir? Sí ahora sí Divisor Imprimete Guau Rápido que imprime eso Vale Y ahora hacemos aquí Un divisor aquí Ponemos aquí por ejemplo Aquí Vamos a dar la vuelta No Así en este sentido Entonces traeré uno de aquí Y otro de aquí Vale Esto es que me lo tengo que saltar Es que este Este es el problema Que esto me gustaría que se pudiera mover Pero no se puede mover No se puede mover Pero podemos A ver Voy a hacer una cosa Voy a alisar el terreno Voy a coger esto aquí de base Esto aquí de base Voy a alisar por aquí ¿Vale? Alisación in the morning Eso es A tope Y aquí Eso es Eso es ¿Ves? Esto ya es otra cosa Y aquí pues ahora haré Ahora haré la 13-14 La 13-14 también llamada ¿Vale? Eso es Bien alisico Bien alisico Ahí Perfecto Vale Esto necesito que esté ahí Ábrete Y la plataforma grande La voy a dejar aquí Entre medio de No Esto va a ir para acá Y esto va a ser de No Esto va a ser A ver ¿Cómo va a ser? Quiero que pille uno de aquí Quiero que pille otro de aquí Eso es Ahí se va a quedar Bueno, espérate Si no llega Va a estar complicada cosa Ya llega Vale Ahora esto Ábrete ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¿Qué de conectores tiene? No me había dado cuenta Hostia, pues todavía está guapísimo Vamos a ponerlo Como centro de algo, ¿no? ¿La puedo coger? Sí, sí la puedo coger Qué fuerte eres el naranjito Viene, no, no Viene Hostia, es fuerte Vale Esto aquí Y ahora esto Esto Irá para acá Claro, pero irá para acá Pero tengo que rodear con extensor Ya estamos otra vez Y aquí necesito otro Otro Necesito otro de cobre ¡Mierda! Shit, dámelo Eso es No Divisor Ah, me tengo que quitar yo Porque si no Está la cosa complicada, ¿verdad? Efectivamente Imprímelo Otro divisor Eso es ¡Equilicuá! ¡Taca, ta! ¡No! Ábrete Vale Ahora Este sí que sí No, espérate A ver Bueno, sí Quita esto de aquí Ok A ver, te doy una cosa Esto está complicado De cojones Pero bueno Y ahora Esto Para acá Claro Lo suyo es que esto vaya para lo contrario En verdad Eso es Para lo contrario Que entra aquí Y este divide entre estos dos Y este divide Esto Entra aquí Y divide entre estos dos Y este divide entre estos dos Ahora sí ¡Ahora sí! Joder, qué complicado, macho ¡Uf! Vale Pues ya está, tíos Ya hemos hecho la plataforma está grande Y aquí la plataforma está grande Vamos a hacer El... El catalizador de la cina Que vamos a ver cómo queda eso ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está el impresor? Eh, por cierto Se ha acabado ya de investigar eso ¿Qué pasa? ¿Seguimos o no seguimos? Queda uno El cerebro Qué rápido de investigar No, por cierto Voy investigando toda hostia Ábrete, sesamo 500 solo Fua Nada, 3 minutos Vale, pues vamos a coger El compuesto Es titanio este Ponlo ahí Vamos a darle 2000 Es que es la hostia Vale, por cierto Me queda titanio aquí, ¿verdad? Es que No me quiero quedar sin titanio Sí, sí, el tengo ahí, titanio Vale Uf, menos mal ¿Cuánto? ¿Cuánto me está saliendo ahora? Eh, 202 bytes por minuto Bueno, no está malote No está malote Encima de esto podemos poner El almacenamiento extra grande, eh Si cogemos la plataforma Supongo que la traemos aquí encima Nos construye el almacenamiento extra grande Pero entonces ya no podría poner edificios O sea, no podría poner plantas de construcción O sea, como esta Eh, a ver ¿Dónde está? Está aquí Eso es Tráemelo para acá Plataforma extra grande, no Eh, ¿qué has hecho? Eh, impresora mediana Fundidores Tractor de minerales ¡Ehhh! ¡Ehhh! Esto es Perfecto Necesito cobre Copper Uno aquí Otro aquí ¡Imprimir! Sí señor Y encima nos está imprimiendo toda hostia Porque claro, tenemos un gollón de energía Las dos baterías estas son la leche Vale, pero espérate Entonces la batería esta Necesito poner una aquí Y otra en otro lado Claro Necesito poner otra aquí Por ejemplo No, aquí no Porque no lo va a traer de vuelta Oye, pero si tengo aquí un tomate místico No me voy a dar ni cuenta ¡Ay! Tengo más para investigar Tío, ¿qué está pasando? A ver, espérate Esto por ahí Hostia, pues a lo mejor estas baterías Debería ponerlas aquí Y esto ponerlo en el centro de la base Que eso fuera el centro ¿No? Y que toda la energía saliera de aquí Hmm O dos plataformas de estas interconectadas Una con generadores de energía Y otra con baterías Hostia, que menuda base, ¿no? Aunque eso lo vamos a dar en la siguiente Yo creo también, temporada Hostia, pues todo lo tengo que investigar Se me había olvidado, tíos ¡Wow! Pues tengo un huevo Vale, vale, vale Uf ¿Dónde está el paquetito? Paquetito Vamos allá A lo mejor en la siguiente temporada Lo que hago es eso, ¿eh? Una plataforma de estas gigantescas Interconectadas y el rollo Paral de abeja, ¿vale? Porque tienen forma de octógono, creo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho Octogonal y poniendo varias así, tíos Uf En verdad, es barato, ¿eh? Es barato Lo que pasa es que hasta que lo llegas a conseguir Mira, ¿ves? Esto está mirando ahora para mí O sea, está mirando para acá, para el frente Ah, solo puedes poner dos edificios Solo puedes ponerlo ahí Y ya está Y aquí al lado que le den por culo Ah, pues solo puedes poner dos edificios Claro, porque aunque ocupe dos Luego realmente ocupa cuatro Pues entonces, ¿estamos tirando el dinero con esto? ¿O qué? Esta plataforma a lo mejor Como tiene varias conexiones Lo suyo sería volverlo a traer para acá No lo sé, ¿eh? Volver... Claro, volverlo a traer para acá Y conectarlo aquí Con esto así Si haces eso Y coges una batería Y la pones aquí ¿Ves? ¡Oh! Está metiendo energía por aquí Claro que sí ¿Y por qué no se puede poner aquí en el otro lado? ¿Por qué solo se puede poner ahí? ¡Mmm, qué raro! Vale, vamos a quitar esto Abrir Y ahora sí me deja Sí, ahora sí me deja Ahora sí me deja Y claro, para meter aquí Esto cargará, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí Vale, el catalizador de la cina Buah, esto es la hostia ya Vale, ahora ponemos No, 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 no Uno Dos Tres Y cuatro Le tengo que poner bombonas, ¿en serio? Se me ha olvidado Le tengo que poner bombonas ¿En serio? Ven para acá Que te voy a poner Te voy a bombonear Y se nos está yendo de las manos completamente la duración del capítulo, chavales Vamos a poner esto a funcionar Vamos a poner esto a funcionar Porque ya con esto nos disparamos Eso es Y eso es Y ahora esto, ¿qué es? El botoncito de darle caña Se mete en el horno Y empieza a funcionar Se pone esto en carne viva, chavales ¡Wow! Vale, pues nada, chavales Lo vamos a dejar por aquí Si es que os está gustando un buen like Suscribirse si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo de Astro ¡Tenéis cuidadito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!